Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien y me encuentro con unos materiales que está brindando la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, o para Lima y Callao. Y bueno, estamos acá en la carretera central como pueden ver aquí, estamos por la avenida Vista Alegre y vamos a compartir con usted esta información porque veis la reapertura de la carretera central, retorno de 68 rutas de transporte convencional de la avenida Nicolás Sellón, para de habilitado va a haber más 3.000 vehículos de transporte público. Bueno, toda esta información lo pueden ubicar aquí y miren, todo va a volver a como se encontraba años atrás. La ruta correspondiente a toda esta zona de la carretera central y también todas las rutas que van a empezar a circular, bueno, algunas ya vemos, ¿no? Pero miren, todas las rutas correspondientes, tanto distrito inicial, distrito final. Ok, ahí vamos aquí a compartir con ustedes todas las empresas que regresan por esta zona a circular. Como parte de esta integración, claro, porque recuerden que la línea 2 del metro de Lima y el Callao va por la parte subterránea y los buses, las bus, combi van por la parte, la parte de la carretera central, claro, la parte superior. Entonces, que buenas noticias, amigos, todo vuelve como antes y bueno, acá hay unos fines, globos, lapiceros, el tren Hitachi, modelo Hitachi, acá está el, para poder hacer aquí el modelo y toda esta apertura que ya está empezando. Muy bien, bueno amigos, los espero en los próximos videos, gracias, bueno, acá también me han sequeado amablemente con el lapicero, un globo, mi pin y acá un cuadernillo, una agenda y todo correspondiente a esta gran noticia. Muy bien, entonces nos vemos hasta el próximo video, gracias.